Con el propósito de regularizar e incorporar jurídicamente a todas aquellas personas mayores de 6 meses de edad que no contaban con un acta de nacimiento, se hizo la entrega de actas de nacimiento extemporáneas como parte de la campaña Mi Registro Me Da Identidad Jurídica, con la que se ha beneficiado a 1.179 personas. Al respecto, el alcalde Enrique Pelayo Torres señaló que gracias a este proyecto, por supuesto, cientos de encenadenses entre hombres, mujeres, niños y niñas han podido obtener su registro y por ende dan su primer paso hacia los derechos que les contiene la Constitución como mexicanos. Manifestó que esta campaña permite que aquellos que no cuentan con su documentación puedan realizar el registro oficial de modo que reciban las actas correspondientes para los trámites a los que tienen derecho. Por su parte, la oficial del Registro Civil Reina Engracia Pérez Saldaco externó que este proyecto de registros extemporáneos lleva hasta el momento 1.179 beneficiados, de los cuales se registraron 148 personas en mayo, mes en que inició la campaña. Detalló que en el mes de junio se registraron 129 personas, en julio 234, en agosto otras 245 y en el mes de septiembre 258 personas, mientras que en este mes se han realizado 165 registros. Puntualizó que esta campaña tiene un costo simbólico de 2 pesos, con lo que se busca apoyar económicamente a los encenadenses y no afectar su gasto familiar, además de que el Registro Civil Estatal ha otorgado de manera gratuita los documentos de inexistencias de nacimientos. Finalmente, la oficial del Registro Civil manifestó que dentro de la campaña de registro extemporáneo también se han considerado las 11 delegaciones del municipio, a las cuales corresponde la Oficialidad 01 dar atención, por lo que se han acercado los servicios a las comunidades aledañas, visitando las delegaciones del Valle de la Trinidad, Real del Castillo, Mañadero, Ejido Aréndira, Santo Tomás, El Sausal, Francisco Zarco, San Antonio de las Minas, El Porvenir y La Misión. Para 3033.tv, Nelly Alfaro.